Hola, buenos días. La subida de la inflación y los precios de la comida se está prolongando demasiado tiempo y hay gente que lo está pasando realmente mal. Incluso a la gente que podemos decir que le va bien este tema le está afectando. Y no tiene por qué ser así porque hay soluciones fáciles. La clave está en que cambie la mentalidad de la sociedad y la gente se dé cuenta de que puede vivir mucho mejor de lo que vive. Y de que debe vivir mucho mejor de lo que vive. Porque es tan mejor hay que hacer la realidad y pronto. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer. En los comentarios todas si queráis para que haga más vídeos. Hoy os quiero comentar una que me parece de las más importantes. Porque además del ahorro de dinero que supone implica un cambio de mentalidad de la población muy grande. Y este cambio de mentalidad traería mucho más cambios positivos y en poco tiempo. Dentro de poco tenemos elecciones municipales en España en más de 8.000 ayuntamientos. En esos más de 8.000 ayuntamientos hay unos 70.000 alcaldes y concejales. Y eso no tiene ningún sentido. Este es uno de los gastos innecesarios más claros que tenemos. Algunos ponen como excusa que en algunos pueblos pequeños los alcaldes no cobran sueldo. Eso es verdad. Pero no quiere decir que no cobren nada de dinero por ningún concepto. Y además de eso hay que tener en cuenta el gasto que supone la estructura de esos ayuntamientos. Y los asesores, empresas públicas que no deberían existir, asociaciones que cobran subvenciones, etcétera. Mirad este dato. El 84% de los ayuntamientos de España gasta más dinero en mantener su estructura que en dar servicios a los ciudadanos. Esto es completamente absurdo, y no puede seguir siendo así. Además esos servicios que dan los dan de forma poco eficiente por su tamaño, y son servicios malos y caros. Y el problema no es sólo de los ayuntamientos pequeños. Pensad también en el caso de ayuntamientos más grandes, como por ejemplo Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Parla, etcétera. Todas estas ciudades importantes de Madrid están pegadas una a otra. La acera izquierda de una calle es de un ayuntamiento, y la acera derecha es de otro ayuntamiento. Todos estos ayuntamientos también tienen que fusionarse en uno solo para ahorrar costes. En toda España debe haber unos 300 ayuntamientos. Con esto es más que suficiente, y se darían servicios mejores y más baratos. Lógicamente haciendo esta fusión de ayuntamientos podrían suprimirse las diputaciones, que también son un gasto enorme y totalmente innecesario una vez hecha la fusión de ayuntamientos. Las diputaciones dan los servicios que no pueden dar los ayuntamientos pequeños que vimos antes, que gastan casi todo su dinero en mantener su estructura. Así que con 300 ayuntamientos de buen tamaño las diputaciones ya no tienen ningún sentido y deben suprimirse. Y con el ahorro de costes que esto generaría bajaría el precio de la comida y de todas las demás cosas. Como les decía antes esta no es la única medida que hay que tomar, pero me parece de las más importantes por el cambio de mentalidad que supondría en la población. No se pueden arreglar las cosas haciendo pequeños cambios que pasen desapercibidos. Es imprescindible que la población cambie su mentalidad por completo. Y esta fusión de ayuntamientos sería una de las cosas que más ayudaría a este cambio rápido de mentalidad. No podemos decir que las cosas que hay que hacer para que las cosas vayan bien. Son imposibles y seguir quejándonos toda la vida de que las cosas van mal. Se pueden cambiar muchas cosas y muy rápido. Y para eso lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad de la población. Un tema importante es que lógicamente siempre que hablo de fusión de ayuntamientos me refiero a fusión y optimización. Porque haciendo las cosas mal y con aún más corrupción de la que tenemos ahora, por poder se podría gastar más dinero con 300 ayuntamientos que salen con 8.000. Por eso la fusión de ayuntamientos debe hacerse con el objetivo de suprimir el IBI, la plusvalía municipal y el impuesto de circulación, y además de eso bajar el IRPF y el IVA. Esto se puede hacer perfectamente. Y en el libro que he escrito explicando cómo funciona la economía y cómo cambiarla para enriquecer a la población lo explico con detalle. Dentro de un mes y medio hay elecciones. Los partidos que propongan seguir manteniendo más de 8.000 ayuntamientos lo que buscan es maximizar los ingresos de lavanda a costa del resto de la población. Es indefendible seguir teniendo 8.000 ayuntamientos, porque con unos 300 tendríamos servicios mejores y más baratos. La comida sería más barata y todo lo demás, y la población sería más rica. Si me lleváis compartiendo este vídeo dándole al Me Gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de Invertiremosa.info, TikTok, Instagram y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!